Hola amigos, debido al éxito que ha tenido nuestro video de personajes mexicanos en el mundo del anime, les traemos la continuación, personajes mexicanos en el mundo de los videojuegos, si no has visto el video anteriormente mencionado, que esperas, corre a verlo. Volviendo a lo que nos concierne, en esta ocasión les presentamos una recopilación de personajes que se ha confirmado o insinúan de manera bastante convincente ser mexicanos, sin embargo en este universo existe una extensa variedad de candidatos, por lo que este video se dividirá en dos partes, sin más que agregar, comencemos presentándoles la primera parte de esta recopilación, la cual no presenta ningún orden en específico. Comenzamos con el fuerte y T-Hawk del universo de Street Fighter. Thunderhawk, o mejor conocido como T-Hawk, es un nativo americano nacido en el desierto de Sonora, México, mide más de 2.20 metros de altura y es el segundo personaje más alto de Street Fighter. Pesando más de 160 kilogramos, T-Hawk tiene un gran rencor en contra de Shadaloo y Bison, pues este mismo asesinó a su padre y obligó a su tribu a refugiarse en el desierto de Sonora, además de que convirtió a su amada Julia en Julie, una asesina hipnotizada al servicio de Bison. Su primera aparición fue en Super Street Fighter 2 y ha aparecido en varias reediciones del mismo, así como en Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 4. El fuerte es un luchador aspirante a Chef que claramente está influenciado en personajes de la lucha libre mexicana. Los gamers americanos lo asocian mucho con Rey Mysterio, pero su aspecto y su ataque especial sin duda están más inspirados en el luchador conocido como el místico. Este personaje salió a la luz en Street Fighter 4, su historia hasta el momento no es muy profunda, solo sabemos que presenta algunas rivalidades superficiales como Fonda, Zangit y T-Hawk. Inclusive, si el fuerte derrota a Tijo, una línea argumental hace noción que Tijo que es Tex-Mex, pues este habita en el estando de Texas de la región americana. García Hotspur, o como él mismo se presenta, García Fucking Hotspur, es el principal protagonista del videojuego Shadows of the Damned, dirigido y producido por el excéntrico Goichi Suda. García es un cazador de demonios, su compañero, arma y amigo, es un demonio llamado Johnson, quien toma forma de varias armas las cuales estarán a tu disposición a lo largo del juego. Su novia Paula es secuestrada por un demonio y obviamente García se lanza en una contienda para rescatarla. El personaje presenta un carácter retórico y burlón la mayor parte del tiempo, inclusive insulta a sus rivales con groserías en español propias de nuestra nación. Como dato adicional un tanto hilarante, les comentamos que encontró a su novia Paula en un basurero detrás del supermercado, quien además resultó ser la mismísima novia del señor del inframundo. Para los que no conozcan el juego se los recomendamos ampliamente, es muy divertido, aunque un poco corto. Sin duda, Sunset Riders fue un juego que marcó la niñez de muchos, pues era bastante divertido y novedoso para aquel entonces, un juego de vaqueros y disparos del más puro estilo de side-scrolling de arcade. Tenías la oportunidad de elegir entre cuatro personajes al iniciar su aventura, entre los cuales encontramos a Cormano, un mexicano de barba y escopeta que además contaba con un sombrero y un poncho de color rosa mexicano. No sabemos mucho a profundidad de Cormano, solo que su bebida favorita es la leche y su comida favorita es el bistec. Mucho se ha especulado sobre la homosexualidad del personaje debido a los colores que porta, sin embargo, en el juego se le ve disfrutando de la compañía o presencia de mujeres en diversas ocasiones. El Greco es un villano mexicano que utiliza frases como Die Gringo y Adiós amigo. Su estilo de pelea presenta un escudo y un látigo. Como dato curioso, si muere y Cormano está en la escena, este último se quedará con el sombrero del difunto Greco. Paco Loco es otro villano mexicano de Sunset Riders. De aspecto robusto y calvo, se encuentra encima de una barricada desde la cual te dispara con su metralleta, y utiliza frases como ¡Ay Chihuahua! y ¡Hasta la bye bye! El King original representa a un luchador mexicano de carácter fuerte y egoísta, quien al ser salvado por un monasterio decide dejar la lucha libre y convertirse en sacerdote de la iglesia católica. Con sus sentimientos renovados, King tiene una noble ambición, poder fundar un orfanato. Es por esto que a pesar del enojo de los demás sacerdotes, decide participar en el King of Iron Fist Tournament y poder financiar su proyecto. Logra quedar en tercer lugar obteniendo ingresos suficientes para fundarlo. Sin embargo, es expulsado del monasterio pero logra fundar el orfanato. Esto fue en los sucesos de Trimmer Tekken. En Tekken 2, King estaba consumido por el alcohol debido a que uno de los niños del orfanato a su cuidado murió. Sin embargo, es convencido de participar en el segundo torneo de King of Iron Fist. Tras seguir peleando, King recupera las ganas de vivir y sigue aportando de manera económica a su orfanato. Desafortunadamente, es asesinado en los sucesos de Tekken 3 por Ogre. King 2 fue uno de los niños del orfanato del King original. El orfanato, tras la muerte de King, se encontraba en problemas financieros. Y este joven mexicano de 24 años de edad decide tomar la máscara de jaguar y comenzar a luchar para recaudar dinero. No le fue muy bien en un principio. Tuvo que ser apoyado por Arnold King, personaje del cual hablaremos a más profundidad en la continuación de este video. Decoy Octopus de Metal Gear Solid Fue un actor nacido en México que se trasladó a Hollywood para triunfar en su carrera. Fue reclutado por la CIA debido a sus grandes habilidades de imitación. Después, este abandonaría a la CIA para unirse a Foxhound. Y es dentro de esta organización en donde participa en el atentado terrorista orquestado en Shadow Moses. Durante los eventos de Metal Gear Solid, Decoy Octopus se hace pasar por el jefe de ARPA, quien había muerto en manos de Revolver Roselot durante un interrogatorio. Octopus, quien a sugerencia de Psycho Mantis se encuentra representando al jefe de ARPA, es encontrado por Solid Snake, a quien le revela algunos datos sobre el Metal Gear Rex. Sin embargo, súbitamente muere por un ataque al corazón, que más adelante nos enteraremos que el ataque fue ocasionado por el virus Foxhound, un agente biológico transmitido por el aire, el cual Solid Snake era portador y foco principal de esparcimiento. Como datos adicionales de Decoy Octopus, podemos mencionar que él mismo había cercenado sus pómulos, mandíbula, nariz e inclusive cortó sus orejas para poder disfrazarse con mayor facilidad, además de dejarse calvo a sí mismo y hablar con fluidez más de 12 idiomas. Bueno amigos, hasta aquí dejamos la primera parte de esta recopilación, por favor no dejen de comentarnos que otros personajes les gustaría ver en la siguiente entrega, además nos permitimos agradecerles por el gran éxito que ha tenido el video de los personajes mexicanos en el mundo del anime, también les pedimos que se suscriban al canal, pues tenemos un concurso vigente donde regalaremos algunas figuras, muchas gracias amigos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.